El trabajo con los ingresantes ya arranca más o menos a mitad de año del año anterior con lo que son las jornadas universitarias a puertas abiertas donde los chicos de los secundarios de Río Cuarto y de la zona vienen a vivir un día en la Universidad Nacional de Río Cuarto a sacarse todas las dudas sobre las carreras que quieren ingresar a estudiar y ya después arrancamos en diciembre con lo que son las inscripciones y las pre-inscripciones a las carreras y fuertemente el trabajo que se está haciendo ahora es que ya vengan a empezar a cursar, a vivir la vida universitaria, a vivir la universidad y lo que es el ingreso, nosotros lo que estamos aportando de lo que es el Centro de Estudiantes y la Federación Universitaria en conjunto con la facultad es generar espacios que están enmarcados en lo que son el ingreso a la cultura institucional de la universidad, lo que son las ISI explicando un poco cómo es la vida universitaria cuáles son los tips por ahí que tenemos que saber o cómo manejarnos dentro de la universidad viendo desde lo que son las reglamentaciones que rigen la universidad de lo que se llama lo que es la 356 qué actividades también por fuera de lo académico todo lo que aporta la universidad lo que es el área de deporte, lo que es el área de salud lo que es el comedor todo eso se lo vamos contando a los chicos para que puedan ir haciéndose parte y que vivan la mejor experiencia de la vida universitaria ¿Reciben muchas consultas de parte de los chicos? Sí, sí, desde que fue en las jornadas universitarias hasta el momento hemos estado hablando con los chicos, siempre estamos en contacto evacuando las dudas por ahí que tienen ya sea desde algo, desde qué papeles tienen que traer para inscribirse hasta por ahí chicos que están en duda de terminar de definir si lo que van a estudiar es lo que quieren estudiar esas consultas por ahí más técnicas que se articulan un poco con lo que es secretaría académica con orientación vocacional de la universidad en eso se han ido modificando las consultas que se han hecho